Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz madrugada. Sábado, 11 de mayo. Estamos a 20 días del Campeonato Mundial, también del Campeonato de España de la Federación de Equipos, en el que llevamos tres clasificados, Nacho, Alfón y Alejo. Y bueno, y de la final de la Champions. Pues Madrid, yo soy del Madrid, yo lo siento. Soy del Madrid. Pero no sé en ti nada, pero soy del Madrid. Bueno, ya ha llegado el sol, que sabéis que a mí me gusta muchísimo y eso mola mucho. He puesto ante una foto de dos chicos abrazados, de palestino y de israelí, y me gustaría que se acabaran ya las guerras, de todos los lugares, se acabaran. Y no hay excusas, como he dicho. No hay excusas. Solo ahí tenemos que dar valor a la vida. Todo el mundo tiene que dar valor a la vida. Bueno, lo prometido de cebola. Porque todo el mundo me pregunta ¿para qué tengo mis piedras y mi bunque de madera? Vale, esto son piedras que están, sabéis que para mí, son parte de lo que yo siento. Entonces, mi energía viene de muchas cosas y ello también viene del entrenamiento de las piedras. Entonces, vamos a poner así un poquito. Voy a poner ahí un poquillo. Algunos, he puesto algún vídeo que estoy entregando a Omar y eso, y me están poniendo ¡Uy, esto no se golpea por aquí! Bueno, cada uno que golpee como quiera, que haga lo que quiera con el entrenamiento. Yo lo que pongo es lo que creo y lo que está funcionando. Pero, el otro día me decía uno no le endurezca los pies porque con eso no se golpea. Bueno, es porque yo creo que tampoco tiene mucha idea de muchas cosas. Justamente con el empeine, le mandé un vídeo de golpe contra Ronda y ahí ya lo tiene, pero es que hay 2.000 millones de combates que se ganan con pierna y sobre todo con el pie. Con el Loki, lo que es la tibia, bueno, pues hay que... se golpea de otra manera, pero el empeine es súper eficaz. Así que entrenadlo sin límites. Bueno, mirad, me voy a poner así, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, ¿vale? Lo que hago es... ¿Veis? Tengo muchas cosas aquí que no me las voy a quitar. Porque yo creo que con eso no voy a... Porque me voy a hacer daño y al final va a ser peor el remedio. ¿Vale? Y así lo explico muchísimo mejor. ¿Vale? La parte del T-Suite, que es esto, del Sokuto, ¿vale? Es esta parte, ¿vale? Esta parte que... Esta parte es con lo que se puede golpear, nos puede ayudar para defendernos, para tener unas buenas manos. Así que no solo se hace por entrenar bien las manos, sino también por tener buenas manos a la hora de golpear y tal. Entonces, con esto, yo lo que hago... Lo que hago es... Se podía hacer de distintas maneras, ¿Vale? Vamos a poner así. Cuando luego dice la gente, bueno, ¿por qué... ¿Por qué tienes las manos que tienes? Bueno, pues muestro un poquito, solo un poquito, ¿vale? ¿Por qué tengo los nudillos que tengo? Pues... A pesar de... A pesar. Bueno. Por eso lo tengo. Porque los entreno y práctico. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!